¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Es que estamos viendo el tema del disco Disco chino, chino, fino, filipino Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino O sea, estamos intentando... Ella ya lo logró y luego dice que ya perdió el toque Yo... esto... pero amiga, no te voy a ir a pegar en la cabeza porque me muero Casi, 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 pero no estoy pudiendo lograrlo de ponerlo así Hola, así Ya lo logré No, o sea, pues esto hace quien sea, ¿no? Pero el chiste es... Ay... De verdad está muy difícil, está muy complicadito, ¿eh? Hola, amiguita Disco, disco, chino, chino, fino No te voy a pegar en la cara porque me muero Fíjate, vale Es que lo haces muy así O sea, ¿cómo? Pues es que... Sama, literal Ve, lo tienes así Zumba, 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 zumba ¿Ya? Sí, sí, sí Es que cuando ya voy a mandarlo aquí, así a que ya quede así en el punto intermedio. Má, porque falta más velocidad. Pero es que si le doy más velocidad, se me cae. ¡Runa! Dale, Runa. A ver, este... Algún tip que me puedan dar o no muy. A ver. ¿Qué tanto te dicen? No, y luego lo peor es que cuando se te cae y te pegas, te duele un buen. A ver. Ya, más rápido. No, es que más rápido sale volando. Má, porque el tral lo están haciendo así. Ve. ¿Qué tal me regaña muchísimo? Lo están haciendo así. Si me imaginan que fuera maestra, sería reañoncísimo. Lo están haciendo así. Es así, o sea, digo, yo ya perdí la práctica. Pero, o sea, es... Así. ¡Ale! ¡Ale, Capetillo! ¡Ale, Capetua! ¡Hola, Ale, Capetua! ¡Ale, Capetua! A ver, que ya se regresó a su ciudad natal. ¿Cómo? Pero en su ciudad natal, ¿qué horas son? Son las seis y media de la mañana. ¿Ahora te despiertas? Pues es que está bien rara. No, pero creo que llegó. O sea, creo que llegó. Salió hoy a las siete de la mañana. Ok. Entonces, chance está llegando. No. Si salió a las siete de la mañana, aterrizó. ¡Ale, Capetua! Te amamos, Ale, Capetua. Acaba de aterrizar. ¿Ves? ¡Ale! Buenísimo. ¡Bendito Dios, hermana! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay! ¡Oh, Jesus Christ! ¿Qué dice Ale? Salió a las once de la mañana, hermanas. Con razón. ¿Qué tal regalas? ¡Mami! ¡Ay! Regaña muchísimo. Sí, los TikToks de Ale son buenísimos. Sí. ¿Cómo grita, Ale? ¡Aaah! Oye, acabamos de cenar muchísimo. A ver, máchate un grito, Ale. Tiene mucho. ¿Dónde hay discos chinos? Ya estoy yo con plena Amazon. Ajá. Me costó bastante caro. ¿Cuánto te costó? Como 300 pesos. ¿Un disco chino 300? Eso es un fraude chino. ¿Un fraude? ¿Un disco chino yo lo hago en mi casa gratis? No, ¿cómo? Ahorita grabamos un plato de la despensa, amiga. Un popote y... O sea... A ver, grita. Hola, hermanos. ¿Cómo están? Quiero... Oye, ¿por qué tenemos tantos views? ¡Ah, hijo! Vino muchísima gente a vernos. Muchísima. Qué bueno que me puse los lentes para ver cuántos. Que cuando iba la obra, no sé dónde vi, a dónde. Van a ir a Querétaro, ¿no? Sí. Vamos a ir a Querétaro el 24 de julio. Con el mago The West. Oigan, chicos, mago The West. A ver. Ya se va a acabar. Ahora sí ya se va a acabar. ¿Por qué? Invité a Ale. Y... Bueno, porque está en España. Ni me contestó. Porque estaban con un Rapunzel en su hotel. Sin salir. A ver, el punto es el siguiente. Varias veces se había dicho que la temporada se terminaba porque era la intención. Listo. Chino. Pero al final del día, se seguía alargando, se seguía alargando. Pero ahora sí, por varias circunstancias, digo, ya llevan un año. Ya también los actores, o sea, mil cosas. Este, pues ya ahora sí se acaba el 18 de agosto. Así que no dejen de verla. ¿Por qué les va a encantar? ¡Ay! Les va a encantar. Este... Porque la tenían atrapada. El 24 de julio. ¡Han de un mago! A ver. Le mandé un... Porque fui a Disney On Ice. Disney On Ice, experiencia, día de 10. Fui a Disney On Ice y vi a Rapunzel. En toda la gente. Un video a Ali. Cantando. Estoy aquí también. Atrapada en un hotel. Te sale súper mal. Súper mal. Y no voy a comprar otro. O sea, porque cualquiera diría. Háganlo juntas. Una y una. No. Otros 300 pesos. ¿Me adoptas? No. Casi me sale. Casi, sí. ¿Cuándo viene a Guadalajara con el teatro? Ojalá se pueda Guadalajara pronto. Estaría increíble. Este... Ya no tengo gripa. No, ya no. Bueno. ¿Por qué hablas así? No sé. Como que yo creo que tengo unas sinusitis. Pónganse el cubrebocas. Porque hay muchísimas... De verdad. Influenza. Sí. Influenza, COVID. Si no se han vacunado contra influenza, pónganse su cubrebocas. Dicen que guarden live. Pues guárdalo. No sé. Guárdalo. ¡Venga a la Argentina! Olé, 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 olá. Olé, olé, olé. Cada día te quiero amar. Yo soy de Argentina. Muchacho. Ahora nos volvimos a ilusionar. ¡Muchachos! Este... ¿Cuándo hacen live todos? ¿Quiénes son todos? Disco, disco, lleno, lleno, vino. Filipino. Es que más... O sea, haces mucho tiempo lento. Pero es que cuando... En cuanto, en el minuto en que empiezo a acelerar... O sea, o sea, me cae. Sí, pero yo le hago... Y cuando le hago... Sale volando. Pues sí, el minuto también. A ver, ¿qué más? Hace muchísimos años que yo no hacía live. Los argentinos nos cantamos todo y les valió. Pero es que no debe haber argentinos aquí. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. ¿Cómo tú te haces la canción? Que sea que yo que da vueltas en lo alto de un... ¿Qué? Que sea que yo que da vueltas en lo alto de un... ¿Dónde? Empieza. Un gran mago del oriente, King Cancún, el adivino, me enseñó su gran secreto, que era el superdisco chino. Es aquello que reluce en lo alto de un palillo, es un pájaro, un avión, un satélite, un platillo. El platillo que da vueltas como el aspa de un molino. El superdisco chino. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 chino, 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 fino, 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 filipino. Como dato curioso, esa canción la cantaban Enrique Llana. Enrique Llana. Exactamente. Era un dueto muy curioso. Hola, Chavi. Era un dueto muy curioso porque era un chavo de 20 con una niña de 8, que no eran hermanos. Yo. Era un dueto muy raro. Pero tenían muchas canciones, entre ellas, de escocino. ¿Y vieron que ganó Argentina? Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. ¿Cómo? Pero, ¿por qué no sabríamos que ganó Argentina? O sea, es como... No, dije, vieron. ¿Y vieron que ganó Argentina? No, nadie se había dado cuenta. Qué bueno que nos avisaste. Gol. ¿Y vieron que ganó España? ¡Sí! ¡Vamos a España! ¡Malante! ¡Malante! A ver. Oh, Jesus Christ. Espérate, déjame ver qué más dicen. Oh. ¿Ama a tu papá, a mi papá? ¡Ah, qué gentil! Es que este amor es azul como el mar azul. Como el azul del cielo nos sienta a los dos. Azul como el lucero de nuestra pasión. Un man de azul del buen corazón. ¡Ahí vamos! Comimos... Oh, Jesus Christ. Comimos... Sushi y así. Pero... Les voy a contar algo, hermanos. Nos atendió un chico. Ay, no, qué lindo. Por teléfono, porque llamamos al restaurante. Para pedir. Para pedir. Y nos atendió un chico que se llama Yoshi. Yo ya había hablado con Yoshi. No manches. Qué buena persona. Qué bonito. Cuando la gente hace el trabajo con ganas. Así me gusta. Increíble. Es que no les ha pasado que de repente, por ejemplo, llegas a una tienda y entonces la señorita que está atendiendo ahí le dices, hola, oiga, ¿tiene tal talla? Y te dice, no sé. Pues vaya a checar su trabajo, señorita. Perdón. ¿Quién sabe? Pues busque ahí. Y yo... O sea, ahorita. O sea, no les digo nada. Ya no les digo, ahora, gracias y me pongo a buscar. Pero, pues, sí es como para que la gente haga su trabajo con gusto, con entrega, con eficacia. Y la verdad, sí, increíble. O sea, Yoshi, buenísima onda. Yoshi, espero estés viendo este live. Ay. Parezco profesora, ¿verdad? Si Yoshi se dice, hola, aquí estoy, le hacemos fiesta. Ahora no. No, casi. Casi me descalabro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Saludito de cumple! Ay, sí, deberíamos ir a Brasil. ¿Sabes qué voy a traer? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Sabes qué voy a traer? Yo creo que la mexicana, ¿qué? Mi lamparita para estrenarla. ¡Sí! Está increíble. Es una lamparita que compramos en una tienda de un museo. ¡No! ¡Ah, no! La otra. ¡Wow! No. ¿Sabes dónde está? Aquí encima del sillón de aquí. Ah, allá abajo. Disco, disco. Lleno, lleno. Lleno, lleno. Lleno. Que cantemos algo en portugués, nena. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. E ela, menina, que vem e que passa. E você balança o caminho do mar. Ben. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. O sol balançado parece um poema. A coisa mais linda que eu já li passar. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, porque estou tão sozinha. Ah, a beleza que existe. A beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça. E fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. Por causa do amor. Que mais? Gol. Me encanta quando nos dicen... É que a veces, todavía hay gente que me dice lucerito a mí. E a lucerito, pois, le dicen lucerito também. E, pois, a veces, não sei a quem le dicen lucerito. Se a herói a mim. Que lucerito nos hable em português. Quem, tu? Que hables em português. Olha, que coisa mais linda. Mais cheia de graça. É ela a menina que vem e passa. Oi, como está? Tudo bem? É, tudo. E você? Ah, tudo bem. Ah, que bom. Estou muito contenta de estar aqui. Contente. Contente de estar aqui. De estar. De estar aqui. De estar aqui com vocês. Estou procurando... Jogando. Estou jogando. Um disco chino. Um disco chino. Está procurando a Luis? Olá, Mac. Está procurando a Luis? Estou procurando... Disco, disco. Já llevo meia hora com o disco. Pero não posso... Não logro que se ponha em meio. É que vai ser muito lento. Oh, Jesus. Casi o logro. Olha, está Lutero Mitares. Ay, Lutero Mitares. Olá. Aqui? Sí. Sí, sí. Sí. Que onda Macu? Oh. Está yo. Disco, 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 disco. Es el momento de tratar esto. A ver. Es aquello que reluce en lo alto de un palillo. Es un pájaro, un avión. Es el super disco chino. Qué asco. Dicho. Tino. Fincho. Finno. Fincho. Micho. 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 Fino. Fino. Tino. Jesus Christ del Lutero. ¿Sabes qué es lo malo que? De repente, sale volando el disco chino, sientes que te va a pegar aquí y te va a abrir y te va a salir sangre, ¿me entiendes? No, pero yo no creo que esto hable así. No, ¿cómo? Claro que sí. Porque está como filocito, o sea, como que sí tiene su... A ver. Sí tiene su cosa. Es aquello que reluce. En lo alto de un palillo. A ver, ¿qué más? Hola. ¡Ah! Juan Torres está riendo. ¿Qué? La más dramática. No, es que en serio, siento que si te cae en la cara así te abre. O sea, de verdad. Ya con la fuerza de las vueltas. No, no creo. Muchas gracias, Almada Nancy. Teatro en San Diego. ¿Cuándo va el Teatro San Diego? ¡Ahí va! ¿Cuál es tu comida favorita? ¿La mía? Sí. Yo creo que la... ¡Casi me muero! Yo creo que la española. Ah, qué rico. ¿Algo gusta la mexicana, la libanís? La libanís, la mexicana me encanta. ¡Ah! Muchas gracias de... Ah, pero viven en Edinburgh. Besos hasta Edinburgh, Texas. ¿Edinburgo está en Texas? Es que hay un Edinburgh en Texas. Pero hay otro Edimburgo en Edimburgo. Nah. Edimburgo lo reales en... De Argentina. Era Maratania, ¿no? ¿Hola? ¡Wow! Disco, disco, chino, chino, fino, filipino. Disco, 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 chino, 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 chino. ¡Míralo, míralo! Lo hizo impresionante. Yo ya me quedaría ahí toda la noche así. Que venga el mago a Sinaloa. Estaría buenísimo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién es? ¿Dónde? Es que no entiendo nada. No, no, no. Este... A Austin tenemos que ir. Sí, sí, sí. Fueron a San Antonio. ¿Cuántos idiomas habla Lucerito Mijares? Uno. Español. A mi lado de español. No, habla español e inglés. Y así poquitito. Un poquín de portugués. ¿A dónde es que tan guapa el lunes? ¡Ay! Ah, es que te trae un traje rosa. Sorpresas. Ahora entrevista. ¿Te va a salir pronto? No sé. Me dijo el entrevistador que estaban viendo a ver cuándo la ponían para... para ya ponerla pronto. Muchas gracias. Que venga el mago a Tabasco. Estuvimos en Tabasco. No estás la gente a enviarnos a que haremos... Estaría maravísimo. Viste, te enseñé los videos. Estuvo increíble. A la maravilla el lunes. A la entrevista. Un saludo, please. A ver, ¿qué más? Preciosa de Pinky. Gracias. Adiós. Mugrelia. Porque venía la mujer. ¿Está Karen? Karen está trabando. ¿Para qué hagas esto? Sí. Pero no, te lo di para que jugaras a ver si es chino. Diana, Diana, te mandamos saludos. Échale fuerzas, fuerzas, ganas, ganas. Porque... Chino. ¿Sabes qué qué? Yo me he dado cuenta que las enfermedades... Ay, hazle más fuerte. Más rápido, más rápido, más rápido. Pero es que... Pero es que... O sea, ma... O sea, a ver. Me regaña mucho. Te voy a explicar. No es ir así. O sea, no es ir... O sea, es como... Pero ir a la... No ir a la par. Sino, o sea, ve. O sea, ya cuando empiezas aquí... Sumale. O sea, lo que tiene que pasar es que si el plato está girando así, si el pa' aquí está girando así, o sea, pa' allá, Fum. Como que tú le... Tú no puedes ir así. Porque si no, no va a pasar nada. Tú tienes que ir así. O sea... Ah, como que le... Como que le das un regresón. Así como un latigacito. No. O sea, como que... O sea, tú vas al revés de cómo va girando el plato. O sea, eso es lo que realmente pasa o es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer. O sea, porque si lo giras... O sea... O sea, si tú lo giras... Ah, sí. A mí muchas gracias. No va a pasar nada. No me va a caer girando aquí. O sea, tú no lo puedes girar a la par del disco. ¿Ok? Ahí vas mal. Es que lo das muy lento. Lucerito, recuerdo... Lucero de perfil me recuerda a Valentina Villalba. No amamos a Valentina Villalba, pero amamos a Ituruaña. Tú no amas a Valentina Villalba, ¿verdad? Nada. Te desespera muchísimo. Te desespera muchísimo. ¿Qué sabes? Que ahora que la estamos viendo, Lucerito, digo, la había visto de chiquita o así. Pero le exaspera. Es que Valentina tiene muchos... Perdón, pero se me hace muy boba. Es que es muy inmadura para muchas cosas. Es muy tonta. O sea, para muchas es bien abusada y es bien valiente, pero... Sí, pero a ver, nada más para enfrentarse a Rosendo y a... Sí, o sea, es que tiene mucha inmadurez en la parte emocional amorosa porque como la dejaron plantada en la iglesia no supo lidiar con eso y como que no supo reparar. O sea, entonces es desesperante. Hace unas cosas, o sea, ¿en serio con José Miguel es una toxicidad de repente? No, 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 no. ¿Qué tal el capítulo de no te vayas nunca a México porque... No lo manches, o sea, José Miguel se iba a ir a México ¿Dos días? Dos días y está... ¡Me voy contigo! Y entonces ya finalmente se va y luego suceden cosas terribles y entonces llega... Por culpa de Ivana. Una tipa... Y también por culpa de la mamá de José Miguel. No, pero Ivana... Ivana... Que llega Arcelia a decir que tiene un hijo de José Miguel. Sí, pero Ivana es la que más arma rollo. Ah, no, no, bueno, pues es que es la villana. Mira, perrito. Es la... Perrito. Es la villana de... O sea, en este triángulo amoroso... ¡Hola, Lu! En este triángulo amoroso que pues es... Lógicamente sí tiene que armar mucho desastrillo también. Y también Jacqueline. Pero también la otra villana... Jacqueline. Jacqueline. O sea, este... Este... ¿Cómo se llama? Leonor. Leonor. ¿Leonor? Arriba Bárbara Greco. No, Bárbara Greco, wow. Bárbara Greco. Bárbara Greco. Es una mujer... A mí me aburrió un poco, ¿sabes esa novela? Pero es que no la has visto reciente. Pues es que tenías un año. Pero... O sea... Vida. Vida. Al final del día, Bárbara es una desequilibrada... Este... Pues... Pues mental. Ivana. Sí, no, Ivana. Sí, Ivana era una villana... Que daba mucha... Que daba mucha lata a Valentina y al amor de ellos y así. Que vive a la caponera. Que viva. Ay, la caponera que... Ella sí, la caponera, la mejor. Tú sí la amas. La amo. Pero también es una mujer complicada, ¿no? Sí, pero no es tan tonta. No, esa es bien viva. Bien amosada. La mejor Elena. Elena Moreno... Hace mucho no veo... Tienes que ver por ella se lleva. Por ella se lleva. Tienes que verla. No sabes qué personaje hace Elena Moreno. María Paula me abrió un poco. La verdad. No, pero es que... Es que esa novela es muy antigua. Y pues... No, 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 no. Que poner a My Love. Runa. ¿Rud? Sí, Runa. ¡Runa! No, 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 no. Y sus risas por lo que decía Eva. No, es que Eva estaba a lo máximo. Y Polita un personajeazo también. Una mujer... Así nace... 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 María Fernanda... Es que María Fernanda era una chava... No, pero a ver, era una chava... Bastante... Que salió adelante también muy bien, invidente, etc. ¡Runa! Pero, a ver... Yo puedo ser María Beba. María Beba. María Beba. Hola, ¿nos cantan algo? No. Pero, ¿qué cantan? O sea, ya cantamos un poquito. Pero, no sé. Ah, si nace... El alburada... Este... ¿Qué más? Sí, Polita lo máximo. Soy tu dueña lo máximo. Dueña de tu amor... Dueña de tu abrazo... Dueña de los días y las noches... Pero bueno... Es lo que esperé... Mi promesa eterna... Tú la prevenida de que existía la gemela... De tu amor yo soy la dueña... Ah, 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 ah... Esta vida me dueña... No, no, niñas viajeras... Tum, tum, tum... Vamos y descansar... Adorando que me da... Dí, me trae mi sueño... No, niña... No, niña, no, niña... No, niña, no, niña... No, niña, no, niña... Tu tuve la llatera... No, niña... No, niña... No, niña... No, niña... No tienes idea Sí, de juego de voces De juego de voces ¿Y por qué no tendría idea? Pues porque se veía así como Ay, Ana Jens Si cantas la cigarra Es que No No hay todos los celulares No entiendo Van muy rápido los cómics Si yo me muevo la nariz Pues así daría la función Amores Amores que matan Pum, pum, pum Si yo me muevo la nariz Así tendría que dar la función del mago ¿Estamos de acuerdo? Con la nariz rota Oye, no, no rota Tu camiseta Tiene como No, por favor Mira la cantidad de mugre Que tienes Comin new dunes Pero te los comiste con la camiseta ¿O qué? En vez de servirlos en el rato Te los comiste Oigan, estamos viendo ahorita Nos interrumpieron en el live Nos interrumpieron Pero estábamos viendo ¿Cómo se llama? La Cisne Negro La película La de hace tiempo Qué bárbaro La de La escena que No hay una escena Que me dio un poco de A mí me da mi lanza Ñañaras Súper ñañaras Disco 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 Oh Oh Que así lo logró Son amores Amores Oye, mega película Oye, mega película ¿Mande? Mega película, la verdad, sí Gran ¿Cuál? Black Song Ah, sí, pero apenas la estabas empezando Que te quieren ver de villana de nuevo Yo también Estaría buenísimo Pero es que hay que encontrar una historia excelente ¿Puedo cuando le salen las plumas? Ah, gracias por el spoiler No se la spoileen Gracias Es que apenas llevamos un pedacito, chicos Muy buena película Son amores Amores Amiguita ¿Cómo estás, amiguita? Son amores Amores que matan Pum, pum, pum Marandé Luz de rogaza Marandé Hola Me encantan Gracias Ma, pero tienes que jugar al disco chino Con esto, un disco chino Chino, chino Chino, chino Hay unos ojos Que si me miran Hacen que mi alma Tiemble el amor Son unos ojos Tan primorosos Los ojos Tan lindos No he visto yo Te pedo un buen Hay quien pudiera Mirarse en ellos Hay quien pudiera Verlos a los más Y yo le digo No, son unos ojos Bueno Soñé que Soñé que Soñé que Estaba en el gallo de oro Y que echaba cartas El director Me invitaba A hacer una escena En el gallo de oro Y soñaba Que estaban Todos los del gallo En una mesa Platicando Y yo llegaba ¿Los actores? Buenas noches Buenas noches Hola Mucho gusto Y que estaba Lorenzo Benovides Lutarco Asa Que le mando muchos besos Y entonces Yo traía una pistola En la En la bolsa Y él también Él también traía pistola En la bolsa Y entonces Me la apunta Y entonces Le digo Qué pecs hermano O sea ¿Qué traes contra mí? Me la apunta Y yo se la saco Y lo mato Pumba ¿Lo mataste tú? Sí ¿En tu sueño? Sí O sea Tú eras La vengadora De la Capone Sí Pero yo Yo no quería matar A Lorenzo Benovides Pues no Pero Así sucedió Qué raros sueños ¿No? O sea A veces los sueños De veras son una locura Más que ahí Literal No estás O sea Solo estás moviendo Nada No estás moviendo Nada Es que no entiendo Ya me cayó en el pie Me cayó en el huesito Del pie 300 pesos Un disco chino O sea ¿Cuántos son 300 pesos En dólares? 15 dólares 20 dólares Por ahí Muchísimo Amores Amores Que matan Te voy a enseñar Te voy a enseñar Cómo lo estás haciendo Ahorita Lo estás haciendo Así Así Es girar O sea Es que tú te quedas ahí Todo el tiempo ¿Sí? Pero es que si Le hago más fuerte Ese es el que me cae Wow Jesus Christ Que si cuantas la cigarra No Lucerito regalando a su mamá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que Aileen va a cumplir 15 ¿Qué lucero, cuál inglés? ¿Eh? ¿Y ese inglés, lucero, cuál inglés? No entiendo 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 Ensegame tu luz Y ame tu dueña Dueña de tu amor Dueña de tu brazo Dueña de los días Y dando oye Anámaros Eres lo que esperé Mi promesa eterna Tu lambrero es viva De quien diga Top 3 de canciones favoritas Ahorita de mis favoritas es Better Bueno, ¿qué hago? Me gusta, ¿qué hacemos? It's gonna be better now It's gonna be better now Me gusta la de San Amor No, me gustan este ¿Sabes? ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Sabes cuál me gusta mucho? Me gusta una que acabas de grabar A mí también Es nueva y es una sorpresa padrísima ¿Sabes cuál me gusta? ¿Cuál? La de ¿Que por qué no te gusta Better a ti? La de No bombarden en Buenos Aires No nos podemos defender Ah, pero eso es como de un disco de 1985 Ahí sí, entrámela de Auriculares en la sien ¿Por qué si ya cantamos Golomínas viajeras? No sé si cantan Golomínas viajeras Canten vero Solo una chica tonta Más bajo el sol Que sí Que ya les pegó better a toda su familia Cumple 15 años casi el mismo día que Lucero Hola Alex ¿O qué Lucero? No sé Hola Alex Hola Alex Oye Alex Fuiste a ver a Billie Eilish Wow, qué le dancias Oye, hablando de cosas Voy a Vamos a cantar en Vegas, baby El 13 de septiembre vamos a estar Lucero y Mijares Mijares y Lucero Hasta que se nos hizo En Vegas, baby Austin Resorts World Theater O sea, ¿sabes en ese teatro quién se presentaba? John Katy Perry Entre otros ¿Dónde es tu? ¿Dónde es tu? Pero es que tú cumples en En Cuernavaca ¿De quién? De Alex Que Lalo siempre te manda mil besos Yo le mando muchísimos besos a Lalo Con muchísimo cariño Siempre con mucho afecto Que Lucero intente hacer el disco chino Llevo media hora sin el disco chino Chicas, acabas de llegar Este Apenas vi ¡Ay! ¡Ay, hijo! Vengan a Culiacán Sinaloa con la gira Porfa Va a ir al concierto En Veracruz El 28 Que bueno Yo no voy ¡Ja! Como que intente el disco chino Llevo 70 horas intentando A ver, préstalo Pero no le sale O sea A ver Intenta hacerlo rapidísimo desde el principio Se me va a caer así rapidísimo desde el principio Para con otro auditorio nacional Salcilla pronto Ya estoy ahí viendo qué onda Pero es que luego A ver No te ha pasado O sea, no es como que no te pasa de que Luztero ya grabó algo súper nuevo Cuando grabó algo nuevo Nadie lo escucha Ya sabes, cuando grabé la de Hijo, un rolón Me reviviste tú Y me hablaste y me tocaba Y me datiste Rolón esa Cuando nadie más Lo hacía Y me hablaste y me tocaba No me divina Y me lo hacía Reviviste tú Me hablaste y me he perdido De mi vida Y nadie la peló Y luego también la peló Porque los ricos están llorando También la ama También una garantía Que me guardaré con la soledad Y me guardaré con la soledad No, no, no la pelan, o sea, no pelan las canciones. Te lo voy a hacer feliz porque el fin de tu vida es mi vida. Esa es la dosa de que si la saca Paine Rice se hace súper famosa y es que eso es lo que me enoja, ¿saben? Sí, a mí también. O sea, y es como, ¿cuándo cantas en el auditorio? Vas al auditorio y no puedo aportar a nadie, ya sabes. Sí, ¿no? Hijo de la que mentirosa, yo la escucho todos los días. Sí, pero... No es cierto. Tips para qué hacer en las vacaciones. O sea, se ve en Spotify. Obviamente. Es como cuando vas a un doctor, te dices al doctor, sí, voy súper bien, no he comido nada de pizza, no he comido nada de esas cosas. Obviamente el doctor te va a decir, no es cierto. Sí, o sea, te hace la prueba de me da igual y ya te dice, yo he hecho pruebas en Spotify y todos mientan aquí. ¡Uy! Es que no puedo. ¡Uy! ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Vamos a seguir regañando gente, venga. Es que yo la escucho en iTunes. Da igual, o sea, es que da igual. Eso da igual. O sea, si yo, por ejemplo, si yo hiciera un show nuevo y de repente canto la de... Y me hablaste y me tocaba. Nadie la va a cantar. Toda la gente se va a quedar así. Va a haber una persona así. Porque nadie nunca ha pelado esas rolitas, entonces no se vuelven famosas. Y ¿sabes qué también me enoja? O sea, por ejemplo, que vete con ella, que es buena, pero... No, digo, ya tiene mil años. Ajá, ajá. ¿Hay mejores? Es un éxito de antaño. Ajá, es un éxito, pero ¿por qué no otras que también son muy buenas tuyas? O sea... ¡Hola! Señor director. ¿Qué? ¿Metemos al director al live? Sí, metemos. A ver. Disco. Disco. Chino. Chino. Fino. Fino. Filipino. Disco, disco, disco. Chino, chino. Oye, por cierto, niña, ¿cuándo me...? A ver, Ricardo. Estaría buenísimo. Mándame este... Request to join. Request to join. Request to join. ¡Órale! Hay que mandar. Te extraño tanto que beso el aire que va al sur que sé que tú estás respirando y necesito... ¿Me quieren invitar a la más draga? ¿A mí? Para recordarte que no puedo estar sin ti. ¡RICARDO! Otra noche de estar sin ti. ¿Sabes cuál es buenísimo? Yo soy el gavirancillo que ando por aquí perdido. Yo soy el gavirancillo que ando por aquí perdido. A ver si usted para mí... para una pollita en el nido. Y la, 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 la... Y la, 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 la... Y la, 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 la... ¡Ay! ¿Qué hacen despiertas? ¡Hola! Son las once y cuartos y ya es tarde. No, en serio, ya nos tenemos que ir a dormir. Anoche fue un desvelón. Mira, ¡ay! Porque esta niña estaba haciendo unas cosas ahí de trabajo y acabó tardísimo. Y fue un desvelón. Sí, ya no hay que desvelarnos tanto, ¿verdad, director? ¡Ay! O sea, yo entiendo que sale de las funciones medio acelerada y se duerme a las tres de la mañana. ¿No? No, no, no. En general, cuando tiene función, porque de pronto está despierta a las dos de la mañana y le digo, ¿por qué no te duermes? Que estoy desvelando acelerada. ¿No? ¿Ya viste el disco chino? ¿Mandé? ¿Ya viste el disco chino? ¿El disco chino? Este. Disco, disco chino, chino, pino, pino. Pero no, yo no puedo. Ella fue muy bien. Oye, ¿qué haces? Estoy tratando de dormirme. ¿Estás aquí en México? Sí. ¿Pues dónde te crees? ¿Y por qué? Pues es que tú, como ya estás diario en Japón y en esas cosas, ¡se trabó! ¡Ay! ¡Internet, Mauro! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, God! ¡Qué pex! ¡Hola! ¡Pone! ¡Ay, mira! Pone a la vela. Esto es una joya. ¡Ah! ¡La vela! ¡Oye! ¡Qué pex! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Vámonos! ¡Gracias! Yo creo que se le acabó la pila. Oye, se va a dormir. Yo creo que se le acabó la pila. ¡Vaya! ¡Hola! ¡Hola, la vela! Yo ya no voy a ver películas ahorita, eh. ¡Ah, cómo no! No, no, no. No, cómo no. O sea, ¿saben una cosa que les voy a contar aquí entre nos? Lucerito me desvela demasiado. ¡Mal Prudence! ¡Prudence! ¿Qué Prudence? La que canta... ¿Qué Prudence? ¡Wow! ¡Oh! ¡The Queens of Rock! ¡Wow! Este... Y me desvela muchísimo y a mí ya no me ha soñado... ¡Agrégale un afán! A mis 28 años es muy difícil de estar... Bueno, en que agregar un afán. ¿Lantardi? Ah, pues agregale. Pues es tu life, ¿no? A ver. A ver. Sí, pero es que, ¿saben qué? Entonces, ya se vuelve... ¡Disco, disco, disco! ¡Chero, chero, chero! No, pero la voy a... A ver, cierra los ojos. Y un drama nacional. Cierra los ojos y vamos a... Así, vamos a elegir así. ¡Zungal, zungal, zungal, zungal! ¡Zungal, zungal, zungal! ¡Ya! Pero luego, drama nacional. Pero me contestó, pero qué terrible. Bueno, ¿cómo crees? ¡Hola, Barb! El internet malo no es de aquí. ¿Hola? Ah, bueno, vale. ¿Hello? Hola, hello. Eh, ¿tú du bem? ¿Hola? ¿Por qué la persona invitada no habla? No, oye, no, contesta. No entiendo. Pues entonces, ya, bye, ¿no? Pues sí, pero... Hola. Hola. Hello. 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 No, hello. ¿Qué pasa? Bonjour. Eh, bonjour. No, bono. Hola. Eh... Buenas tardes. Buenas tardes. Eh... Eh... Hola. 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 ¿Qué pasa? Ay, no, qué ansiedad. Qué ansiedad, la verdad. O sea, qué extraño. Disculpa, no, Sonia, pero pues no nos contesta. O sea, como que parecía una cosa medio misteriosa. No, o sea... No, y luego... ¿Qué pasó ahí? Sí, no. Realísimo. Bueno, bueno. A ver, a ver. Sung, 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 sung. Yo también tengo miedo. Pues no nos vaya a parecer algo ahí raro. No. O sea, sí. ¿Hola? Hi. Hello. Hello. Hola. Hey, me voy a morir. No. No, 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 no. No. Pero pues no te veas. No, no te paré. Es blanca. Es que estoy en Argentina y son las 2 de la mañana y estaba dormida. No. ¿Y por qué te despertaste para entrar al live? Es que no me podía perder un live. De lo cero. Eso. Muchacho. Ahora no vuelvo a ilusionar. Bueno, ¿cómo estás, chica? Bien. ¿Cómo te llamas? Muy nerviosa. No. No, lo peor que puede pasar es que estás en un live que te están viendo varias personitas. Pero, ¿qué haces? O sea, además, estabas dormida. Y luego te despertaste de la nada y luego te metiste a Instagram y nos encontraste. Sí. ¿Cuántos años tienes? Trece. ¡Ay, bebé! ¡Ah, cómo eres chiquita! ¡Ay, mamá! O sea, ¿y eres fan de Lucero Mijares? De las dos. ¡Ay! Gracias. Las tengo de una de pantalones. Toma. ¡Ay, estoy temblando! ¡Hombre! ¡Qué hermosa! Oye, este, y entonces ya todos dormidos en tu casa y tú despierta. ¡Sí! 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 ¡Qué mala onda! ¡Oye! ¡Ay, está temblando! ¡No, hombre! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Cómo estás! ¡Tú estás loca! ¡Oye, chica! Oye, chica... ¡Ay, si no puedo! ¡Esa pinta la mala! ¿Qué? Oye, chica, te mandamos besos y abrazos y deseamos que ya puedas dormir bien y tener una noche agradable después de hablar con las Luceros un momentito y con muchas personitas que nos están viendo. ¡Ay, la quiero mucho! ¡Te amamos! ¡Qué exagerada! ¿Por qué la amarías si no la conoces? ¡Mira el corazón! ¡Te queramos mucho! ¡Ay, está bonito! ¿Por qué no sale en videíto en nuestro corazón? ¿Ya sabes cómo? Lo de que sale un dibujito. ¡Wow! ¡Wow! Pero por lo menos una selfie. Ponte para la selfie. Sí. Ándale. Ándale. Y aunque estés en pijama. Yo parece que estoy en pijama. Yo estoy en pijama. Pero con espaguetis en la camisa. ¡Ay, mira qué linda! Tomémonos una selfie, dale. ¡Qué linda! Una donas. No tomo nada. ¿Se logró? ¿Se logró? ¡Eso! ¡Gradia es loca! Te mandamos besitos. ¡Te queremos! Gracias mucho. Nosotras más. Dios linda, gracias por conectarte. Duérmete. 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 Ah, estaba contenta. Ah, estaba contenta. ¿Quieres otra persona? ¿Quieres otra persona o no? A ver, dale. Pero... Súmale, 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 súmale. Hola No puedo cambiar mi cámara Ay, tenemos a dos personas Muy random Ah, se conectaron dos Se conectaron dos personas O sea, ah, se fue Ay No te vemos, amiga Hay mucha oscuridad ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Sí, el Lucario Mijales De la mamá de Lucario Mijales Hola ¿Cómo estás? Muy bien Ay, toda creyuda de Tijuana De Tijuana ¿Es una hora más temprana en Tijuana? ¿Dónde estás? ¿De 22? ¿De 22, sí? ¿Todavía no duermen? No puedo creerlo No No ¿Cuántos años tienes? Porque es algo horrible 28 ¿Cuántos? 28 ¿Cómo yo? 28 muy jóvenes Oye, ¿y eres fan de Lucario Mijales? No, tuya No, de las dos, mentira Vete Te voy a presentar una cantita para aquí No, de las dos De las dos De las dos Disco Disco Y de Manuel Mijales también Más de Manuel Mijales, la verdad Ah, no, bueno Más de Manuel Mijales Invítalo un poquito Sí Bueno ¿Y por qué te hiciste fan de Manuel Mijales si tienes 28 añitos, no? Pues porque Está bien guapote ¿O no? ¡Oh, no! Sí, la verdad No, o sea, sí Sí Pero Es un poquito mayor que tú ¿Así nomás? ¿Por guapo? Pues sí ¿Qué? Sí Nada más que Por guapo Por guapo y talentoso Por guapo y talentoso Y etc Etc, etc Oye, ¿y te gusta la nueva canción que grabó con Lucelito? La de Better Claro ¿Cuál es tu canción favorita de Mijales? Si me enamoro 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 Si, es un horror Ay, no, es algo horrible Qué horror No 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 Sí, es algo bien fea Oh, que la canción Que no Que no, chicas ¿Eran agarrado arreglada? Otra cosa hubiera sido Ay, no importa Aquí todos estamos, mira Así casi sin Así sin pintar Ni nada ¿Eh? Jugando al disco chino Ay Ay, nunca pensé que me fueran a agarrarme ¿Qué estabas haciendo ahorita? Pues ya, está las 10 horas tarde para mí ya me iba a dormir Pero dije, hay que conectarnos un ratillo Y mandé el de este para conectarme Y yo me agarré un tanto Uuuu Qué bien Qué bueno Qué bueno Sí Oye Qué, pues hagámonos una foto, ¿no? Sí, hagámonos una foto Ay, no O sea, que ya me quieren cortar Sí Ah No Para que se metan más Ajá Ok Una, dos Ay, qué lindo Eso Gracias, chica, querida Ok Bye Pórtate bien Ya duérmense Ya duérmense, por favor Igualmente, por favor Porque tengo que trabajar mañana Si no, no me voy a dormir Ya, ya, ya A dormir Todos a morir Descanso sabroso Bye Buen día mañana Bye Adiós, lindos sueños Bye Bye Oh, my Oh, my Oh, my God Oh, my God Oh, my God Este A ver qué más novedades tenemos Oye, ya me voy a dormir No, tenemos que acabar Buenísimo Esa película yo creo que duró dos horas y media Y duró dos horas y media ¿En serio? Sí Oh No se duerman Oye, no, sí hay que dormir, chiquitas Mañana, ¿a quién se levanta temprano? Es que muchas, muchas ganas Están Saludos de Chile Muchos saludos para Chile ¿En Chile? Son mi mamá Son divinos Sí, son lo máximo Gracias Lo máximo Eh, llámenme y se arma el party ¿Quién dice llámenme y se arma el party? Mágico Mágico María Que acaba de ir a los últimos conciertos Ajá Y es feliz Y nos tomamos una foto Que renovamos Porque nuestras fotos ya estaban bien viejitas ¡Hola! Gracias a la República Dominicana ¡Oh, Dios mío! ¿Te cayó de canto así en la cabeza? Sí De canto Pobrecita Muchiquita Oye, saludos a Chile, Argentina A Colombia A Ecuador A toda la gente en México A toda la gente en Estados Unidos Este Sí, hay que volver a Chile Es lo máximo Este Eh Saludos a toda la gente Obviamente Do Brasil Meo Brasil Querido Do Brasil Este Ay Híjole, me cayó así Ah Te voy echando palomazo en el concierto de Yuri Lucerito Cantas genial Muchas gracias Eh Saludos a Perú Perú, Perú, Perú Chimpú 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 Saludos a Venezuela Muchísimos besos Gente tan linda Ay, se me la pasó Chiapas Un beso enorme La vida aquí está es lo máximo ¿Cuánto sale un boleto para ir a ver tu obra de teatro? Depende O sea, ponte No hasta adelante No los más caros Sino en mediecito normal Como mil pesos Como mil pesos El boleto más barato ¿Cuánto vale? ¿Ochocentos? Ochocentos Y la verdad es que en este teatro Se ve bien de todas partes Pero les recomiendo que se van Y dicen Hola Venimos de live de Lucero Mijares Les doy 50% de descuento ¡Órale, va! O sea Vimos el live de Lucero Mijares El 18 de julio Y quien llegue Y diga eso Pero también como una palabra clave Porque O no La palabra clave puede ser Mijka Mijka Ajá Si llegan y dicen Mijka Porque pues como vamos a guardar el live Pues obviamente todos pueden llegar y decir Mijka Está raro, ¿no? Bueno O no sé No, pues está bien No, está bien Sí Y a quien llegue y diga Hola, este Mijka Vengo por mi 50% de descuento Porque vi el like Pues ya les hacen un 50% ¿Tú te encargas de eso? Yo me encargo ¿No saben qué linda es esta niña Que invita a un montón de gente al teatro? O sea, gente random Este Es muy La verdad es que a mí me sorprende su Gracias Así Exacto Lo linda No, como tu don de gente Es tu Tu onda Tu alma tan bonita ¿Hasta cuándo? Hasta el 18 No ¿Qué? Hasta el 18 de agosto Está la hora Se me ha gustado hasta el 18 de agosto O sea, falta un mes exacto Faltan cuatro semanas, bonita Estoy triste Poquititas funciones Ya, pues ¿cómo no vas a estar triste? Hiciste una familia impresionante Este A pesar de que Ricardo se haya desconectado en mi live Yo vi la obra y me encantó Dice Cruz Gómez Ay, ya que lindo El 13 de agosto hay función Si es fin de semana, sí O sea, hay funciones Viernes, sábado y domingo A Panamá un besote Este Ah, de tales padres tal hija Mmm, preciosidades Mais novela Mais novela Ah, mais novela Que lindo Saludades Este Costa Rica, pura vida Un besote Costa Rica Costa Rica Ah Híjula Duele un buen la cabeza Sí Duele un buen Viste cómo salió un globetoso Ahorita que dice así No, no, eso sí Eso sí Ah, hay que diga Este Y así es Feliz año nuevo Happy New Year No, así es Happy New Year No, así es Happy New Year Así es Happy New Year ¡Boo! Ya Manzana Fodijo Dormiré O sea, ya Aburrí Este Vengan a Colima Saludos desde Sonora Muchos besitos Casi sale Este ¡Ah, John! Hola, Chavi ¡Qué lindo! Amita ¡Ah, qué saludos desde Arabia Saudita! ¡Ah, caray! ¡Ah, Veracruz! Un besito Veracruz Un rinconcito ¿Dónde hacen sus hijos? Las olas Nada más ¿Cómo necesita Mishka? Está fuera Triste Es que no Es que Mishka A ver Se salieron un momentito Mishka y Luna Y Mishka se fue a llenar de lodo Y de tierra Porque había llovido Y tiene un montón de lodo Y ya no la dejamos entrar un ratito Pero todavía no tiene mucho lodo Bueno, ahorita bien Permítanme entrar ¡Un momento! Un momento Permítanme entrar Besotes a Paraguay ¡Ay! ¡Oh! Me cayó en el hueso de la espalda un huevo ¿Qué por una idea me entendí? ¿Cómo puse una idea me entendí? Ah, no vi Saludos a San Luis Potosí Hicimos el gallo de oro La onda Este Las estoy grabando, dice Soy tu fan número uno Chance de ti No, lo tengo de ti Bueno Lucerito, ya deja ese disco Te regañaron Pero ¡Ay! Lo lograste No manches Qué emocionante Me fascina cuando se queda así Como en el circo Disco Disco Chino Chino Pleno ¡Ay! ¡Guau! No, 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 nos, Lucerito ¿Otra vez? Ay, como si le quiera. Olé, 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 olé. Ese es un trucón. Lucerito Mijares es un alma vieja. Se sabe todas las canciones. Sí, un buen. ¿Cuándo va el Mago a San Luis? Ojalá pudiera. Ay, sí. Estaría increíble. Es un publicazo también. Como no se utiliza por todas las canciones. Yo me esquez, sí. Yo me esquez porque no practico mucho. Pero todo bien, porque leí un poco. Ay, qué monada. Entonces, no me esquez tanto. Pero yo me esquez. Porque las palabras no son fáciles. Si no practica una lengua, es difícil. Un saludo por si las amo. Saludo por si. Si tienes que decir entrevete con ella contra Cuéntame. No sé, ¿cuál elegirías tú? El que fue. Entrevete con ella y Cuéntame. Con Cuéntame. Cuéntame. Ah, mira a ti. El concierto del Mago de Oz pone. Ah, no manches. Es que el concierto del Mago de Oz fueron unas señoras que querían ir a ver el Mago de Wiz a Monterrey y acabaron llegando al Mago de Oz que era heavy. Música heavy. ¿Cómo de esa canción? ¿Cuál? ¿Cómo podemos hablar? ¿Qué? Nos vemos el 18 sin falta, dice. Es Somilu. Saludos, por favor. Yo estaba cantando el concierto. Oye, pero ¿cómo va la de...? Ven que puedes volar. ¿Cómo va? A Honduras, le mandamos un besote. Lucero, mi hija, soy tu fan. Cantas hermoso. Muchas gracias. Vengan a Guadalajara hasta que si no soy el Mago, ya sé, caray, sí, sí, hay que ir. Guadalajara, tipazos. La práctica hace al maestro. Pues yo por eso trato de seguir practicando. Sí, me pido. Ahí va, sí. Va. Ilian va a ir a Las Vegas. ¡Venga, Ilian! ¡Venga, baby! ¡Qué padrísimo! Oigan, alguna haga dueto con Karim León. ¿Cómo dice la de...? Él no quiere. No, pues es que ella hace duetos con muchísima gente y está muy ocupado, muy famoso y todo eso. Pero ¿cómo dice la de...? ¡Venga, me va a dar eso! Mira. Me encantó cuando la cantaste con Lalo. Capetillo, hijito. Mira, dice... Dice... ¡Wow, estaría padrísimo! Estaba padrísimo. La primera cita... ¿Cómo va la primera cita? Este... Y a la hora del desayuno. Ay, qué un beso. Ya, na, 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 ya sabía que te amaban. La hermana de Luciano es la ventura. Se nos hizo en la luna y un concierto para Tijuana. El mordido de la visita Nos dio lo que se nos dio la gana Sí, ya. Este, Lucerito, estoy ansiosa por escuchar tu canción por el algo. Ya sé, yo también. Está, por Dios santo, es impresionante. Es, de verdad es un rolón. O sea. Casi guardes el live. Es, va a ser un bombazo. Bombazo. ¿De verdad no saben? Está cañón. O sea, ya de que ahorita ya la quería yo cantar. Y la escribió a mi Lalo. La escribió Lalo. Junto con una chica compositora de la Garza. Marcela de la Garza. Y no saben qué impresionante está la rola. O sea, es un bombazo. O sea, de verdad es... Que cuando hacemos un tour, dos luceros. Que cuando hacemos un tour, las dos juntas, una gira. Lucero. ¿Piensas en hacer un concierto en Brasil? Me encantaría. Extraño mucho Brasil. Un concierto de París. Un concierto de París. Un concierto de París. Un concierto de París. Mucho. Están muy bien. Un concierto de París. Hasta yo extraño que canten portugués. Sí. La máxima. ¿Cómo estará el concierto en Las Vegas? Moro por ir. Pues va a estar increíble. Va a estar en el Resorts. Por un theater. Y va a estar increíble. Vamos, Manuelito y yo. ¿Cómo estará el concierto en Brasil? Me vas a tomar en su corazón. Aua de beber. Aua de beber, camarón. Aua de beber. Aua de beber, camarón. Son de amores Amores que matan Pum, pum, pum Lo que pasa en Las Vegas Se queda en Las Vegas Yo voy a meter a Mishka ¿Vas a meter a Mishka? Ok, pero préstame el disco ¿Cómo dice? Como la Magic Wand Vera Berto Vera Berto Vera Berto Un concierto en Uruguay Ay, estar increíble Hola mi amor Ven Tienes la piel mojada Tiene muchísimo mojada Tiene muchísima mojada agua Mira, ven Saluda Este Ay, qué padre Están para Florida Va a ir a Las Vegas Luis Gracias, chico Ah, Luis 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 tiene una colección de un montón de cosas mías Está cañón Siento que es una varita de Vera Berto Ven Eh, Ridiculum ¿O cómo era? Ridiculus Ridiculus Y toda la noche fue todo un derroche ¿Por qué no te sabes esa rolita? Te va a encantar ¿Cómo se llama? Toda la noche Pero sí, creo que no está en Spotify, ¿no? Ah, no Seguro no está en Spotify Porque es del disco de piel de Ángel, ¿no? ¿Qué nombre es el disco de piel de Ángel que no me sube en Spotify? Me muero Ven, sube Ven, mi amor Ven, sube Ven, sube Es increíble Ven, sube Lo que te parezca a tu mamá y a tu papá al mismo tiempo Ven, sube Sí, ay Ven, mi amor Ay Cúchale, van a pelear Es que como que le dan celos de repente a una que a otra Y si acaricias a Runa, le dan celos a Mishka Y viene y ya se Ven, mamajita Ven, mamajita Nada 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 como hacer mis para olvidarte Fuera Ahora sí soy feliz De nada 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 como hacer mis para olvidarte Fuera Ahora sí soy feliz Siempre rodando por la ciudad Entre fuertes medidas de seguridad Todos se dicen que bien está Y eso sí que haga la vanidad Es increíble la humanidad Pero qué maravilla Qué bien me va Ay, mi amor Este Ay, que va a ir una niña de A ver, a la obra de Que va a ir con sus compañeros de la escuela Y ahora que Tú desde Ojalá El frío de tu mirar A quien juraste morir Amando, amando, amando Si tú desde Veneno puro, mortal Es necio, cruel y total Má, es que me están tocando todas las patas de mi hija ¿Cómo? ¿Cómo que te están tocando las patas de mi hija? O sea, que está empapada de Manuel con las patas Sí, es que está empapada Ay, hasta que si no nos hizo en Monterrey otra vez Sí, es lo máximo Publicazo en Monterrey, ¿qué tal? Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo ¿Quién te dio, Mishka, Lucerito? ¡Mami! ¡Híjole! Se va a enojar, Mishka, muchísimo. ¡No, no, no, no! Se va a enojar. Ven, tú ven del otro lado. ¡Mami! Pero si antes de luna. ¡Ah, híjole! Está enojadísima, ¿vieron? Se enoja muchísimo cuando Mishka se acerca. ¡Mami! ¡Dios mío! ¡Ay, qué miedo! ¡No, no, no, no! Pues ya, bájate, Runa, y haz la rincha allá abajo. Porque también no te enojes tanto. Sí, sí, no manches. O sea, tampoco. Que si ya tienes otro proyecto después del mago. ¡Ay! No. Es que yo creo que van a venir varias cosas, pero ahí de a poquito... ¡Runa! ¡Incompárate, hermana! A ver, ¿qué más? Sí, ¿qué onda con los dientes de Runa? Estaba así. ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! ¡Mira, cariño! ¡No duele nada! ¡Eh! ¡Eh, mi amor, ven! ¡Tú ven conmigo para que no te muelda el perito! ¡Ven, ven! ¡Eh! Tiene muchísimo lodo. Está sonriendo y dice... Alguien dice, está sonriendo y alguien dice, está súper enojada. ¡Híjole, híjole! ¡No, no, 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 no! ¡Bájala! Porque está enojadísima. Es que si se acerca a Runa... ¡Eh! 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 Y mandamos saludos. Lucerito hermosa, nunca cambies. ¡Ay! ¡Ah, hijo! ¿Qué te va a pasar? ¡Ay! ¡Ay! Oye, bueno, ya me voy. No, espérate. Que cantas una canción de Adel. Cántala tú, porque yo ni me la sé, ni me sale. No, no, tampoco. Ay, ahora resulta. ¡Eh! Pero eres muy talentosa. ¿Y el canela? ¿Cómo es el canela? ¿Qué te pregunto? ¿Pie? ¡Llegará a desesperar! ¡Me importas tú! ¡Híjole! ¡Van a pelear muchísimo! ¡No, no, 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 no! ¡No, por favor! Mishka, no. Ya. Tranquilízate. ¡No! Tranquilízate, por favor. No, mi amor, no. ¡No! ¡No, mi amor! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Híjole! ¡Ay, no! ¡No, mi amor! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Es que Mishka de repente empieza... ¡Ya, Ruma! ¡Ya! Tranquilas las dos. ¡Ya! Tú no estás de molestona y tú tampoco. ¡No! ¡Híjoles! Se van a pelear muchísimo. ¡Ya! ¿Qué más? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este... ¿Qué, Runa? Besos máximos, Carlitos Pulido. ¡Ay! Te queremos muchísimo. ¿Qué pasó? ¡Ay! Que vayas al Festival de Viña del Mar, niña. ¡Ah, feliz! Está increíble, ¿te imaginas? Runa, también, o sea... También te amargada. Estoy jugando con Misha. Sí, 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 también. Es que te amargas muchísimo. O sea... O sea... Enseñamos, Carlitos. Este... Hace un corazón con tu mamá. Este... Me lanzo en tus brazos sin paracaídos. ¡Te amo, Runa! En tu corazón yo voy a reposar. Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar. Contigo hago círculos de los cuadrados. Lo que nunca hice, yo lo haré por ti. Solo te pido que no mientas, nunca no te dejes ir. ¡Ay, jajule! ¡Será mucho pedir! Este... ¡Jijijiji! ¡Uh! Dice Lucero tratando de calmarlas y Lucerito jalando las orejas. Besos al Salvador con muchísimo cariño. ¡Oye! ¡Oye! Este... Que están como María Paula y María Fernanda Rivas y Turbe. ¡Hey! ¡Santada! Este... Bueno, chiquitas preciosas y chiquitos. ¡Ay, híjole! ¡Es que qué mala eres! ¡No! Es que va a Mishka y la molesta muchísimo y Runa se enoja. ¡No! ¿De dónde salieron los nombres de Runa y Mishka? ¡No! ¿De dónde salieron los nombres de Runa y Mishka? Pues así, ¿no? Como que se te ocurrió una parte. Mishka quiere decir osito en... Creo que en ruso. Osito bebé. Y me enteré que los osos son viscos. Y Mishka y Mishka y Mishka. Y luego también... Mishka, creo que en hindú quiere decir regalo de Dios. Y Runa, ¿qué es? Runa son las piedras esas. Las runas. Son las runas, ¿verdad? Las runas creo que son además. Eres secreto de amor, secreto. Van a pelear muchísimo. Eres secreto de amor. Oye. Delante de la gente no me me des. No suspires, no me llames. Aunque... Delante de la gente no me... Ya no pelees. Ahí tranquilitas. Así están muy hermosas las dos. Muy lindas, acompañándose sentaditas. Tú muy bien. Y tú también muy bien. Así. Así me gusta, perritas. ¿Qué horas son en México? Son 11.49. Ya vamos a dormir, bebé. Por favor. Sí, Magigú. Claro que sí. No, me volvió a salir. No, manches. Oye, es súper experta. Necesito hacer esa práctica para que me salga bien a mí. Porque no puedo. Por más que he tratado, solo le logro hacer así. Este... Me agafan de las lucenitos. Muchas gracias. Hermosas. Besos. Ah, beso, Charly. ¿Tiene que hacer algo que te sea en la guitarra? Un beso de buenas noches. Ah, ¿a poco? A ver, toca algo en la guitarra. No, 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 no. Sí te sabes un montón de cosas. Sí, soy tu dueña de la onda. Listo para Vegas, que es súper chula. Ah, oye, vamos a ir a... El 21 de septiembre, en Nuevo Laredo. ¿Cómo te traes? ¿Cómo te traes? ¿Sí? Que bailan los papás de noche. Ah, pues claro. Sí, sí, viven ahí a la vuelta. Historias de amores es buenísimo. ¿Te gusta? La de son esta... No. Amores que matan. No. La de son historias de amores que vienen y van. Son historias de amores que hacen llorar. Unas dejan lluvia en el corazón. Otras pagan el arco que tú puedas recordar. Tres de la mañana en Argentina, chica. Hola. Disco, disco. Chino, chino. ¿Estás, Jorge? Yeah, 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 yeah. ¿Qué? Yo estoy en el otro cojín del ojo. ¿Ya viste? Sí, qué es que me hice. No, es que es como agua. Estaba muy mojada, de verdad. Es que, oigan, yo llovié muchísimo acá en México. No sé si... Ay, bebé. No sé si a ustedes les llovió mucho, pero llovió muchísimo. Ya, Miguel, vean las velas. Anda, me va a estar fabrísima. Ya, mire. Las ponen locas a las perritas también. Mis lentes. Nena, ese ruido está siendo súper annoying. ¿Verdad que llovió muchísimo? La risa de Bárbara... Que si hacemos la risa de Bárbara Greco, se avienta a ir a Las Vegas. ¿Cómo es? La risa de Bárbara Greco era como... No era como... No era como... Ah, no, pero es que no la viste cuando se carcajera. Así. Sí, caray, hay que sacar fecha en México. Llevo una hora grabándolas. Si no... Oye, y esto es una perdedera de tiempo, de verdad. No hemos hecho ya nada interesante. Yo ya me voy a dormir. No, no volví a salir. ¡Wow! Le volví a salir el disco, disco. Para ver qué se siente. Chino, chino. ¿Y cómo le haces para que no... ¡Deje de dar vueltas! No, pues es que nunca ha parado. Ay, sí, ya sé que haces toda la vida para toda tu vida. No para toda la vida, pero... Disco, disco. Chino, chino. Chino. Oye, ya me quiero ir a dormir. Bye. Sí, bye. Oye, les mandamos besos a todos. Gracias por tanto amor, tanto cariño, tantos mensajes bonitos. Gracias por estar en el chisme. Gracias por querer a la nena. Gracias por querer a mí. Sí, no, ya voy. Gracias por...